Hoy, en Radio Resultados. Diputados aprueban la desaparición del Insabi y de Financiera Rural. Senado aprueba reforma a la Ley General de Comunicación Social. Rosa Isela Rodríguez y Adán Augusto López encabezarán la reunión con los gobernadores en Palacio Nacional este miércoles. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 26 de abril y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. Al hacerse cargo de la conferencia mañanera por tercer día consecutivo, El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que el presidente López Obrador presenta menos síntomas de COVID y antes del fin de semana retomaría sus actividades normales. El presidente de la República continúa recuperándose ya cada día son menos los síntomas, la sintomatología asociada en estos casos a COVID-19. Lamentablemente no pudo acompañarnos hoy el doctor Alcocer, aunque en la reunión de esta mañana nos envió el último reporte sobre el estado de salud del presidente. Pues todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal. López Hernández informó que el presidente no estará presente durante el encuentro con 20 gobernadores convocados a Palacio Nacional. Originalmente estaba programada con el señor presidente. Nos tocará atenderlos a un servidor, a la secretaria de Seguridad Ciudadana y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Como les dije, está confirmada la presencia de 20 gobernadores y pues todo va en el marco de la revisión que se hace periódicamente a la Estrategia Nacional de Seguridad. Adán Augusto López Hernández celebró la aprobación de las reformas para la desaparición del Insabi, pues dijo que con esto se garantiza la universalidad y gratuidad de la atención médica a todos los mexicanos a través del IMSS-Bienestar. Está la ley del Sistema de Salud para el Bienestar, por ejemplo, en el cual pues se trata de la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, una reorganización de las funciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que la parte operativa y de atención médica se consolide en el sistema IMSS-Bienestar para que ahí haya, ahora sí, finalmente, y ese fue un compromiso del señor presidente, la gratuidad y la universalidad de la atención médica para todos los mexicanos sin ningún distingue. Ante el anuncio del gobernador Samuel García de la visita del presidente López Obrador a Nuevo León este fin de semana, el secretario de Gobernación aclaró que será hasta que el mandatario dé negativo a COVID-19, que se definirán sus actividades y encuentros. Y seguramente mañana ya tendremos la confirmación de cuáles serán las actividades del fin de semana, señor presidente. Vamos a esperar a que salga ya negativo de COVID-19 para detallar la agenda del fin de semana. El titular de Gobernación aclaró que la reunión con líderes de América Latina a realizarse en mayo se pospuso por cuestiones de agenda de los mandatarios de la región y no por el contagio de COVID-19 del presidente López Obrador. Me informó esta mañana el canciller Marcelo Obrador que efectivamente se había pospuesto ese encuentro previsto para cinco y seis de mayo en el estado de Quintana Roo, que se había pospuesto básicamente porque fue imposible conciliar las agendas de los presidentes y que se hará un replanteamiento para más o menos en unos treinta días pueda llevarse a cabo. Radio Resultados Nacional A partir de una iniciativa de Morena y en Pastrack, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, para que sus funciones de atención médica gratuita a la población sin seguridad social sean asumidas por el IMSS-Bienestar. El INSABI era la institución insigna del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Pleno del Senado de la República aprobó en unanimidad el proyecto por el que se modifica la Ley General de Comunicación Social en materia del límite de gastos en las entidades federativas. Esta propuesta busca que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinan su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social. De madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, FDN, que enfrenta una cartera vencida de 8.281 millones de pesos, de los cuales 54.6% se concentra solo en 11 clientes. La escritora Beatriz Gutiérrez Miller sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, su marido, se encuentra bien de salud y que, ante el diagnóstico de COVID, permanece guardadito y en tratamiento para reincorporarse a sus actividades en breve. Así lo dio a conocer desde Tamulté, de las Sabanas, en Tabasco, donde participa en los fandangos para la lectura, acompañada del canciller Marcelo Brat y del gobernador de la entidad, Carlos Merino. Este martes, Morena y sus aliados entregaron a la Sedena la operación del Tren Maya, al aprobar también en Fast Track una reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para entregar a la paraestatal que operará el Tren Maya la concesión por tiempo indefinido de la vía férrea. La Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, empezó a difundir los carteles de recompensa para dar con dos de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó esta noche que dio positivo a COVID-19 y anunció que suspenderá temporalmente sus labores. Salazar estuvo en Palacio Nacional el lunes, donde fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Economía Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del litoral del Pacífico Mexicano, el sureste de México y la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Ciudad de México La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que a partir del mes de mayo, los apoyos de Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, tendrá un incremento del 20%. Normalmente se da este incremento en septiembre, pero hablamos ahí con Finanzas, estuvimos revisando, fue a entregar ya, por cierto, el informe trimestral al Congreso, y ahí vimos que era posible darlo antes, entonces tomamos la decisión de que sea el regalo para todos los niños y niñas que van de escuela pública en la ciudad. Sheinbaum explicó que normalmente se da este incremento en septiembre, pero tras revisar la posibilidad con la Secretaría de Finanzas, se definió que era posible darlo antes. El coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero, acusó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hizo un señalamiento ridículo en su contra y de su familia a través de un burdo montaje respecto a que el socio mayoritario del desarrollo City Towers le vendió a su suegro un departamento a un precio menor al real. Jorge Romero advirtió que actuará jurídicamente ante las instancias correspondientes porque la Fiscalía y su vocero cometen un delito al divulgar el contenido de carpetas de investigación. Información de los Estados La Contraloría del Gobierno de Michoacán ratificó la inhabilitación por 11 meses al exgobernador perredista del Estado, Silvano Aureoles Conejo, luego que éste presentó un recurso de revocación de la sanción por presentar de manera extemporánea la Declaración de Modificación 2021 y la de conclusión del cargo. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue imputado en el caso del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 personas muertas. La Fiscalía presentó cargos contra el funcionario federal por ejercicio ilícito del servicio público. En el mismo tema, el juez José Abelino Córdoba vinculó a proceso a Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, por el delito de uso indebido del ejercicio público, como parte de la acusación por la muerte de 40 indocumentados. Como medida cautelar, el juzgador determinó que Molina Díaz se presente cada mes a firmar y enfrentará su juicio en libertad, ejerciendo el cargo público que ostenta. Este martes comenzó en el municipio de Pijijiapan la caravana denominada El Sur Resiste, organizada por el Congreso Nacional Indígena y que recorrerá los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Las consignas son defender la tierra y los territorios, exigir tarifas justas de energía eléctrica y continuar oponiéndose a los megaproyectos. La Organización Mundial de la Salud alertó este martes que existe un alto riesgo de peligro biológico en Sudán, después de que uno de los bandos enfrentados en el país africano se apoderara de un laboratorio. Añadió que en las instalaciones podrían encontrarse muestras con patógenos del sarampión, cólera y la poliomielitis. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes la renuncia protocolaria a sus ministros para poder hacer cambios en su gabinete. La decisión de Petro se conoció después de que este martes en la noche se levantó en la Cámara de Representantes la sesión de debate de la controvertida reforma a la salud al no cumplir con el quórum necesario, en medio de la amenaza de algunos partidos de la coalición de gobierno de no aprobar el proyecto original. Estados Unidos y Corea del Sur impulsan este miércoles una cooperación conjunta en materia de seguridad para enfrentar posibles ataques por parte de Corea del Norte. En el acuerdo, Estados Unidos promete enviar un submarino balístico a Corea del Sur para hacer más visibles sus capacidades de disuasión. El acuerdo estipulado como la declaración de Washington fue anunciado en el marco de la visita del presidente surcoreano, John Suk-jeud, a la Casa Blanca, en Washington. La columnista E. Jean Carroll y otras dos mujeres testificarán en el juicio civil contra el expresidente Donald Trump por agresión sexual y difamación para demostrar el patrón de una supuesta conducta violenta por parte del exmandatario, le dijo el abogado de Carroll al jurado durante las declaraciones de apertura este martes. Este martes se hallaron otros 17 cadáveres en el este de Kenia. Los cuerpos eran de personas de una secta que promovía el ayuno extremo para conocer a Jesús. La cifra total de fallecidos subió a 90. El presidente de aquel país, William Ruto, prometió tomar medidas contundentes contra aquellos que utilizan la religión para promover sus actos atroces. WhatsApp ha lanzado este martes a nivel global su nueva función multidispositivo con la que permite a los usuarios utilizar una misma cuenta en hasta cuatro smartphones a la vez con todas las funciones de la app y manteniendo el cifrado de extremo a extremo. Este martes Warner Bros. tomó la CinemaCon 2023 para su panel de anuncios y avances. Entre lo más destacado se pudieron ver varios avances de las producciones de DC Studios resaltando un nuevo trailer de Flash, como el único que no fue exclusivo de la convención, pues también se liberó mundialmente. De DC también hubo vistazos como Aquaman and the Lost Kingdom y Blue Beetle, y otras producciones de las que se dieron actualizaciones como Barbie, Dune Parte 2, Wonka, The Noon Parte 2, Color Purple y Beetlejuice 2. Deportes Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León vencieron dos goles a uno a León en la semifinal de ida de la Conca Champions 2023, con lo que tienen una garra en la final del torneo. León buscará ser válido el gol de visitante, pese a las bajas sensibles para la vuelta. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.